Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente hermosa? Pues me dirijo a casa de mis niños. Así que acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí voy a desayunar recalentado. Bueno, ya es almuerzo. Mi niño se fue bien temprano a la escuela, mi nietecito. Este, hoy no lo fui a dejar al autobús. No tuve una buena noche, así que recalenté lo que había. Mi hijo hizo papas al horno con arroz. El arroz es de ayer, con los platanitos. Pero en la mañana hizo omelette con queso amarillo, queso americano. Y pues eso voy a comer. Mi hijo se fue a trabajar. Y mi otro hijo está a punto de irse, se está bañando. Y pues este, acabo de lavar un poquito de... de platos que había ahí, vasos. Este, voy a limpiar por allá. ¡Ay! Se murió el cactus de mi niño. Se murió. Ay, Dios mío. Bueno. Está triste porque se murió su cactus. Los demás están bien. Ya los revisé, están bien. Así que provechito para los que acaban de comer. Y buen apetito los que van a desayunar o almorzar. Se había mostrado el oven que les compré a mis hijos. Es el mismo que yo compré. Súper, súper barato. Miren. Ellos lo están utilizando mucho. Yo, ellos acabo de limpiar las parrillas. Ellos lo están utilizando bastante, más que yo. Para, este, hornear o hacer cositas. Calentar, este, y pues sale buenísimo este oven porque tiene air fryer. Pero también tiene tostador. Y ayer hizo los platanitos fritos. Este, en el air fryer. Y se hicieron muy bonitos. Estaban buenos. También hizo las papas fritas ahí. Con un poquito de aceite de oliva. Mucho orégano. Saben buenísimas esas papas. También le puso paprika. Que viene siendo pimiento molido. Les voy a compartir lo que, este, mi hijo me compró a mí en línea. La primera fue, este, de cayena. Ya saben que tiene muchos beneficios. Ayuda a problemas digestivos. Tiene 6,500 chum. Y, este, está libre de gluten. Y, es alcohol orgánico lo que contiene. Es de la marca Naturis Adware. Es un buen producto. Es un buen producto. Y, miren, costaba $20.99. En Sano Health Food, aquí en Nueva York. Pero, mi hijo me lo encargó en línea. Este, y lo encontró más barato. Este no es el mío. El mío me va a llegar por correo. Les estoy mostrando lo que mi hijo me encargó. Y, eso me va a llegar a mi casa. Les voy a mostrar otras coitas también que me compró mi hijo. Que están también por llegarme. Compró también este, que es el House Defense. Es de Marsons on Hongos. El Mico Shell Spray. Es para, te ayuda al mune. Para que te lo lleve. Y, también está libre de gluten. También me compró este. Este lo compró. Este, si es en línea que lo compró. Este. Y, me compró otro producto. Que también dice que a él le ha servido mucho. Y, te lo voy a mostrar ahora. Este, yo nunca lo he probado. Dice que está libre de, de, ¿cómo se llama? Vegetarían. Dice que es líquido, nutriente líquido. Tiene A, C y F. Es para la inmune. También para levantarla. Dice, response inmune. Con el de berry. El de berry, ya se los he mostrado en otra ocasión. Y, este es de World Food Complex. 16 onzas. Tiene gluten, wheat, ya soy. Y, no contiene ni gluten, ni, ni, ni wheat cheese. Ni soya. Muchos están en contra de la soya, ya saben. Este también, él lo compró aquí. Miren. 31.99 lo que cuesta. Sí. Todos estos productos son caros. Y, él ya lo empezó a tomar. Miren. Aquí tiene todo, todo lo que contiene. Y, para lo que ayuda. Entonces, este me lo encargó también mi hijo. Y, dice que, que me va a ayudar. Este es el de él. Que los estoy mostrando. Este es el que le compró a su hijo, a mi nieto. Este es para niños. Y, también contiene casi lo mismo, pero en dosis más pequeñas. Este es para niños. Y, miren todo lo que contiene. Solamente, de niños de 2 a 5 años. Y, de 6 a 12. Así que, está buenísimo. Y, este vale 27.49. Se tiró un poquito. No sé ni qué hacer. Ni que sepa. Si está amargo o algo así. No sé. Pero, pues, mi nieto se lo está tomando. Y, con esto se compuso de la gripa. Porque se enfermó de gripa. No le ha dado flu. Ni le ha dado COVID. Gracias a Dios. Pero, se enfermó. Sufre de alergias. Entonces, le compró esto. Otro. Mis hijos casi no toman medicamentos. Este. Yo, sí. Tengo que tomar algunos. Pero, trato también de irme a lo más natural. Este es el Sacubucus. El del Berry. El que les mencionaba. Ahora, me compró mi hijo en esta presentación. No contiene alcohol. Y, es de la marca T65. También. Esta es primera vez que lo voy a tratar. Y, no tiene problema. Precio. Pero, mi hijo dice que es bueno. Esta marca yo ya la he usado. Casi siempre la compro cuando está en especial. En Target o en CVS. Es de la marca Savice Natural. Este es para el mojito. Para la tos. Este. Viene con miel, este, oscura. Y con hojas de ivi. Con extractos. Para que te ayude a la mucosidad. Y a la tos. Este. Este no contiene alcohol. Este es carito. Este, déjeme ver si tiene precio. No tiene precio. Este, sí le costó caro a mi hijo. Este. Este. Y, este. La marca de la manjaba. Este. Limpi. Eso se lo está tomando. Él. En. En lo que está tomando. Este. Se lo pone, por ejemplo. A las bebidas. Pero, es bien poquito. Pero, por ejemplo. Si le va a hacer un. Pancake. A mi hijo. Un hotcake. Pues, le pone un poquito de agave. En lugar de. De la otra mielecita. Es lo que está utilizando él. Y me lo estaba mostrando. Ya casi, miren. Se termina. Y esto vale 5.89. En. La tienda que está en la esquina de mi casa. Ya saben. Yo compro este. Que también es el del. El del berry. Pero este es más concentrado. Este viene en presentación de gomitas. Este es el de mi hijo. Miren. Ya casi se lo termina. Y le da también a su hijo a tomar. A mi otro niño también. Los toma. Y todas las fotos. Se las voy a compartir en mi Instagram. Síganme como yo. Y Sosa. Tengo Facebook. Y tengo Twitter. Con el mismo nombre. Y pues ahí les voy a poner. Para que no anden anotando los nombrecitos. Pero. Súper recomendados. Esta marca. Es buenísima. Y pues. Es la Natural Way. Esto también lo compro en línea. Pero hay otras tiendas aquí. En New York. Que también las venden. Busquen. Siempre comparen los precios. A veces en línea. Yo encuentro más barato. Lo mismo en Target. Y lo mismo. En. En este. En Walmart. Ya ven que yo todo casi recibo por correo. Porque ahí sale más barato. En muchas ocasiones. Pero todo es verificar precios. La mañana fui a supermercado. Y compré. Este. Mapper Syrup. Que es para los pancakes. Yo si utilizo. Este Syrup. Y este es. Eh. Muy oscuro. Dice que es como. Más orgánico. Eh. De la marca. Natural Spuramice. Y pues. Este. Lo voy a tratar también. Eh. Siempre que vengo para aquí. Cuando viven mis hijos. Venden cosas. Orgánicas. Porque hay tiendas especializadas. En esta área. Aquí es una área judía. Entonces. Este. Pues venden. Ellos se cuidan bastante. Y también hay mucho embosajón. Este. Hay muchos negocios. De. Hacer ejercicio. Y todo eso. Porque aquí la gente. Se cuida un poquito más. Inclusive en la mañana. Ves gente corriendo. Haciendo ejercicio. Y pues. Voy a tratar este. A ver que tal. Ya bajé 20 libras. Que son como 10. 10 kilos. Aproximadamente. Y pues. Este. Ahí vamos. Pero. Mi doctor. Me llamó la atención. Dice que. Necesito bajar más. Como ven. Pues ya. Es el último día. Que voy a estar aquí. En la casa de mis hijos. En esta semana. Voy a venir. La próxima semana. A cuidar a mi nieto. Y estar con mis hijos. Eh. En realidad. Ya no cuido a mi nieto. Porque ya va a la escuela. Ya está grande. Pero si vengo a visitar a mis hijos. O ellos van a veces a dormirse a mi casa. Ellos tienen llave de mi apartamento. Pueden llegar. Y entrar. El día que ellos quieran. Este. Y pues. Este. Mis nietos me van a visitar constantemente. Ya saben. Que adoran. A mi esposo. Y a mí. Y pues para mí. Ellos son unos hijos más. Me estoy tomando esta bebida. Que es Black Raspberry. Muy buena. Para las personas que quieren dejar de tomar refresco. Y todo eso. Esto es una buena opción. Pueden empezar con esto. Es agua con sparkling. Con burbujitas. Como si fuera agua mineral. Y. Pero con saborcito. Este viene de Raspberry. Muy bueno. Black Raspberry. Este. Y pues. Es de la marca La Croix. Es una marca que se vende mucho aquí en New York. Miren. Aquellos son escudos. Miren. Esto no se ve muy bien. Son escudos. Que tienen algunos edificios. Que ya han pertenecido a varias familias. Menos de la misma familia. Pero. Por generaciones nadie. Llegó a la ciudad de Nueva York. Como pueden ver. Y esta es la hora que llegan los niños. El mío llega. En autobús. Así que tengo que esperar. Todavía está en tráfico. Ya mi nieto me mandó un mensaje. Que ya. Pero ya salió. Demasiado nublado. Y ya. Está frío. Está haciendo demasiado viento. Miren. Ya las hojas están súper secas. Están tornando amarillas. Y pues les mando muchos saludos. Cuéntenme. Aquí. Dejen sus comentarios. Cómo está en su país. En sus ciudades. Cómo está el frío. El calor. Cuéntenme. Pues he estado bien ocupada. Todavía falta que hagan arreglos en mi apartamento. No hemos terminado. Pero parece que. Como la ciudad mandó al dueño a la corte. Pues este. Va a seguir el proceso. Y tengo que esperar. Pero ya lo principal ya está hecho. Como están. Pues aquí ando en el hospital. Vine a arreglar. La parte. Como financiera. Tuve suerte. Miren. Está vacío. Y ya salí. Me atendieron. Muy rápido. Parece que. Con las lluvias. Tuvo problemas. El hospital. Muchas áreas. Están cerradas. Les cayó agua. Pero. Imagínense. Este es un segundo piso. Y la. Pero la inundación. Viene desde arriba. Dicen que el basement. También se vio afectado. Con tanta lluvia. Ayer volvió a llover. Y hoy. Juegan los Yankees. Parece que ya están cerrando la temporada. Hay mucho autotráfico. Aquí ya está abierto. Pero mire. Aquí todo está. Está tapadito. Miren. ¿Vieron? Está tapado. Y allá al fondo. Miren. Están reparando. Las goteras de agua. Aquí andamos con abrigo. Y hay días que solamente con un suéter. Pero así es el otoño. Pero ya empezó el viento. El famoso viento. Así que les mando un fuerte abrazo. Platíquenme cómo están allá. De consulta. Así que me voy a casita. Más bien no fue consulta. Fue consulta financiera. Este. Ya me dijeron más o menos cuánto voy a pagar. Y pues. Eso es todo. Así que. No sé si les estoy grabando el día de hoy. Voy al Dollar Tree. Tengo que tomar el autobús. Porque aquí hay uno cerca. Pero no. Casi no hay nada en este. Así que. Síganme. Vamos a comprar. A ver qué hay por allá. Quiero mostrar algo. Cuando juegan los Yankees. Como está cerca de aquí. Miren el tráfico. Miren cuánto tráfico. Tiempo no he andado por estas calles. Este. Pues miren. Ya mucha gente tiene abrigo. Pero otra gente anda solamente con suetercito. Porque se suelta esa como brisa al aire. La verdad. El clima está variado. Pero miren el viento. Miren. Está muy fuerte. Ya las hojas se están tornando ya. Cambiando de color. Porque ya el otoño está acá. Y casi ya va a ser invierno. Tiendas de 99 centavos. Miren. Uy. Tienen muchos muchos años. Están vendiendo ellos. Y pues estos son uno de los barrios más viejos que hay aquí en este condado. Miren aquella estructura. De aquel edificio que está lleno de pichones. Miren la cantidad de pichones que están ahí. Y el tráfico está enorme. Miren cuántas cosas bonitas y nuevas que hay ahora. Como pueden ver es casi lo mismo. Qué bonitas bolsas. Los billitos son nuevos. Miren. Están bien duritos. Estos de aquí. También son nuevos. Miren. La variedad que hay. Miren la pizza. Ahora cómo viene en salsa. Esta presentación. Esta mostaza la French. Que también. No vale 1.95. Vale más. Colate en Syrup. Vamos a tratarlo. Porque ya empezó a trabajar. Miren. Es para que enseñe a sus alumnos. Y este. También se lo compré. Venden aquí bolsitas para regalo y tarjetas de cumpleaños. Mucha variedad. Miren. Miren.